Pablo Araujo, investigador de la Universidad Central, nos hablará sobre la importancia de modelizar. Vamos a saber, a conocer qué significa este concepto. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos. Ya es viernes, estamos cerrando esta semana de labores. Hemos hablado a lo largo de esta semana mucho de política, de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hemos hablado de economía, la situación económica del país. Hemos hablado también de ciencia. El miércoles estuvimos con nuestros especialistas de la Escuela Politécnica Nacional. Y hoy vamos a hablar de investigación. Hay un trabajo muy importante que ha sido desarrollado por el doctor Pablo Araujo Granda. Él es PHD. Los microorganismos como bacterias y virus son objeto de enfático estudio y observación por parte de la comunidad científica. Cada día los descubrimientos de nuevas medicinas o procedimientos para curar enfermedades asombran a la sociedad contemporánea. Sin embargo, en este, al igual que en muchos otros campos científicos, el problema más común es la experimentación a gran escala y asimismo las implicaciones éticas que esto conlleva. Qué interesante hablar de esto. Modelizar le ha llamado a nuestro invitado, el PHD Pablo Araujo Granda, que visita la mesa de trabajo de la primera hora. Bienvenido, qué gusto. Gracias Fabricio, buenos días. Muy amable por la invitación y pues un saludo cordial a todos los radioescuches. Gracias por la gentileza. ¿Qué es modelizar? Modelizar es representar la realidad. Es tomar aspectos de la realidad que te interesa estudiar y representarlo a través de un modelo matemático. Que en nuestro caso es colocar código en la computadora y reproducir experimentos que normalmente te pueden tardar horas, días o semanas. Y con el uso de la computadora pues lo puedes tener en minutos o en horas pequeñas. Modelizar es entender un sistema. Es ver de qué se trata y pues cambiarle variables, cambiarle condiciones y entender por qué funciona de esa manera. El modelizar es un, digamos, un esquema, un sistema que se utiliza mucho en el mundo científico o no? Sí, y no solo en la parte de ciencias duras como es mi caso. Si no puedes tener modelos sociales, modelos climatológicos que son los más conocidos de la predicción del tiempo. Pero también puedes ver cómo se comporta un grupo humano, por ejemplo, al entrar a un estadio de fútbol. Puede también ser digno de ser estudiado a través de la modelización. Es una herramienta muy potente. Se utiliza prácticamente en todos los ámbitos de la ciencia y nos ayuda bastante a quienes estamos en este mundo. Pero es un modelo que se ha, digamos, masificado o no en el mundo de la investigación y de la ciencia? Es que como modelos puedes tener de la A a la Z. O sea, y dependiendo del campo en el que te encuentres, pues vas a tener modelos positivos, modelos negativos, modelos predictivos, modelos diferenciales, modelos basados en el individuo. Depende del campo. La idea es representar la realidad y poder entenderla. ¿Y cuál es el campo de Pablo Araujo? Yo estoy dedicado a lo que es la modelización basada en el individuo. Esta modelización, digamos, que en ciencia es bastante joven. Esto empezó a finales del siglo XX, 1998, 1999, tienes ya las primeras publicaciones. Entonces, en ciencia estamos hablando de qué? De 20 años, que es prácticamente un suspiro. Entonces, lo que busca la modelización basada en el individuo es entender estos individuos que pueden ser personas, pueden ser bacterias, pueden ser plantas, pueden ser conejos en el páramo, pueden ser árboles que están creciendo en el bosque. Entonces, siguiendo ciertas reglas de comportamiento, cómo van cambiando su vida, cómo van interrelacionándose con el ambiente y de esa forma poder entenderlo. ¿Y cuáles son, digamos, los objetivos? ¿Cuáles serían los objetivos de entender la forma de adaptarse, de desenvolverse, de desarrollarse del individuo en el entorno en el que está? El final es poder predecir el sistema. Mira, te lo comento con un ejemplo. Por ejemplo, el modelo más famoso de la modelización basada en el individuo es de algo llamado el Predator Prey, que es el cazador y la presa. Entonces, por ejemplo, si llevamos esto al páramo de la Antizana, que es donde está trabajando Fonag, que son las fuentes de agua para Quito, podemos entender cómo va cambiando la población de los conejos en relación a la cantidad de pumas que suben al páramo. Y eso, cómo afecta al entorno global del agua para Quito, por ejemplo. Entonces, la idea es predecir el sistema. ¿Qué pasaría si deja de subir el puma, por ejemplo, a los páramos? ¿O qué pasaría si la población de conejos disminuye hasta prácticamente desaparecer? ¿Qué efecto tenemos sobre el medio ambiente? Claro, considerando que el puma es un depredador, ¿no? Exactamente, y el conejo es una de esas expresas. Exactamente. Pero esto se está investigando hoy. Se está investigando, sí, en distintos niveles. Cuando hablas de modelización, también puedes hablar de modelos microscópicos, de modelos meso y de modelos macro. O sea, de modelos súper grandes. Lo que te comentaba del conejo y los pumas, se lo puede estudiar en los páramos de Quito. Y la investigación que se realizó en la universidad es a nivel microscópico. Es a nivel de microscopio. De ver cómo se van comportando estos individuos, llamémosles bacterias. Entonces, si lo está estudiando, se lo está haciendo. Estos temas, en la presentación, yo decía, pueden implicar una combinación de la parte netamente investigativa, pero también podrían generar un debate ético. ¿Dónde está la ética cuando se hace investigación, doctor? Cuando manejas microorganismos, cuando manejas microorganismos, cuando manejas entidades vivas, y dependiendo del tipo de investigación, si es que tienes o no modificación en la parte genética del individuo, para ver qué características adquiere o qué sucede cuando el individuo es modificado genéticamente, ahí viene el tema de la ética. De ver hasta, es que es una frontera muy, muy delgadita. Es decir, hasta aquí puedo avanzar, puedo incursionar en esto. Entonces, ahí viene el tema de la ética. Cuando manejas, cuando modificas genéticamente un individuo. ¿Y esa ética está, digamos, o podría entrar eventualmente en conflicto con la formación del científico, con la concepción, con los valores del científico que está haciendo esa investigación? Es una cosa súper interesante. En Europa, hace más o menos 40 años atrás, ya se hablaba de incluir ética como un eje transversal de formación en todas las ramas de la ciencia, sean estas sociales, sean estas humanas, sean ciencias de la vida, sean ciencias de ingeniería. Porque mencionaba a las personas, mientras un profesional no tenga esta formación ética, pues definitivamente entraremos en un mundo oscuro totalmente. Entonces, si has incluido esta concepción de ética en todas las formaciones, y es ahí donde vienen los valores que tienen las personas, más allá de lo que son creencias espirituales que puedan tener. O religiosas. Los científicos, ¿verdad? Oiga, doctor, ¿qué otras ramas de la ciencia pueden sacar provecho de los resultados de las investigaciones de la modelización? Yo te podría decir que no hay límite. En todo campo de la ciencia puedes plantear un modelo, puedes describir un modelo y puedes ver cómo se comporta. Por ejemplo, un individuo puede ser las universidades, pueden ser las empresas de otros individuos. Y a través de modelización puedes ver cómo se relacionan universidad, empresa, sector público, que podría ser otro ejemplo. Entonces, prácticamente yo pienso que no hay límite al tema de la modelización. Puedes modelizar lo que tú quieras. Podemos entender el sistema que tú busques, que tú busques entender. ¿Qué tan nueva es esta rama? Nos decía que estas investigaciones empezaron en… La modelización basada en el individuo empezó en 1998-1999. Es prácticamente nueva, ¿no? Es un suspiro en la ciencia, la verdad. ¿Y en dónde empezó? Esto empezó en… hay tres polos de desarrollo fundamentales. Alemania, Inglaterra y la universidad de la que me formé en Barcelona. ¿Y de dónde nació la idea de empezar a investigar la modelización del individuo? Es interesante, en mi cátedra en la Universidad Central, yo me dedicaba a lo que es modelización de procesos, pero es una modelización dirigida especialmente a lo que son ingenieros. Ecuaciones, máquinas, refinerías de petróleo. A ver, tras la computadora, cómo se comporta un equipo en la refinería. Te estoy hablando del año 2010. La FCC, que siempre es la que da problemas. Que siempre está en mantenimiento. Exacto, esa. La que ya mismo va a explotar. Y que le amplían y etcétera. Que costó mojo de la cara, dice. Está bien. Entonces, ahí me empecé a plantear y dije, a ver, muy bien. Mi RAM es la biotecnología. La parte de los organismos vivos. Estaba pensando ya en mi doctorado. Y digo, a ver, ¿en qué se está moviendo la ciencia? Tuve un año para tomar la decisión de en qué tema hacer el doctorado, porque ustedes saben de que es algo muy puntual. Es como un rayo láser elegir en qué vas a hacer tu doctorado. Y es ahí que revisando documentos científicos encontré esto de la modelización basada en el individuo. Y caminé por ese lado los últimos, los cinco años de mis estudios doctorales. Pero usted nos habla de solo tres universidades. En donde empezó todo esto. En donde empezó. Y ahora, ¿se ha, digamos, expandido a otras universidades o no? Te puedo decir de que se obviamente ha dado el salto hacia lo que es la parte de Estados Unidos. Especialmente hacia un laboratorio público de Estados Unidos muy potente, que es el Oak Ridge National Laboratory, que ellos manejan sistemas complejos, más inteligencia artificial. Ha llegado a la Universidad Central también acá en Ecuador. Eso le iba a preguntar. Sí, ya lo tenemos acá en el Ecuador. Por supuesto. Aparte de usted, ¿tenemos aquí este modelo ya? Tenemos, tenemos varias, varios investigadores de información. Te podría decir que en la actualidad somos unas tres, cuatro, cinco personas, exagerando, que aquí en Quito entendemos este tipo de modelos. Aquí en el Ecuador, y esto planteé el miércoles, que igualmente hablamos sobre ciencia y sobre investigación con una autoridad de la Escuela Politécnica Nacional. Mucho se ha debatido en los últimos 10, 12, 15 años la necesidad de potenciar, de fortalecer el proceso investigativo desde la propia Universidad Ecuatoriana. Y le pregunto a un especialista en investigación con un perfil altísimo en cuanto a su formación y que impulse este modelo de la modelización. En el Ecuador, ¿cómo se está haciendo hoy investigación científica? Para esto tenemos que hacer un contexto súper rápido. Si tú lo ves hacia atrás a la Universidad Ecuatoriana, no es sino hace 10, 12 años que la Universidad Ecuatoriana decide subirse al mundo de la investigación de forma seria. O sea, es relativamente nuevo entonces. Es relativamente nuevo. Estamos, yo digo, en el periodo de transición, de pasar de una universidad netamente académica, con brotos de investigación muy esporádicos y muy centrados en uno o dos, tres nombres, a una universidad de la cual, pues ya, te podría decir, una buena cantidad de profesores de la universidad pública, buscamos hacer investigación. Estamos entrando en el mundo de la investigación. El propio rector de la Universidad Central, el doctor Semperti, que es un investigador. Hace unos años hizo un trabajo muy interesante sobre el tema de los nutrientes, me parece. Así es. No, la trayectoria de investigación del doctor Semperti es muy potente, muy reconocida en el país como fuera de ella. Entonces, nos hemos subido en esta rueda de investigación en la universidad. La universidad brinda muchos más espacios de los que no se brindaban antes. Para nosotros, como investigadores, poder presentar proyectos. En la Universidad Central tenemos proyectos semillas, que son proyectos pequeños para empezar investigaciones nuevas. Los proyectos seniors, que con suerte logramos abrir una o dos convocatorias por año, con dineros de la universidad, con dineros de Celesid. Entonces, es un cambio positivo bastante bueno. Bastante bueno que estos van a ver los efectos en el mediano y en el largo plazo. Porque hacer investigación es que empieza hoy el tema y en un periodo académico, seis meses o ocho meses ya tiene resultados. ¿Cuánto toma una investigación? Dependiendo de la profundidad a la que tú quieras llegar. Por lo general, imagínate, una investigación doctoral mínimo son tres años, pero mínimo, pensando de que tienes todos los recursos y todos los apoyos para realizarlo. Todos los juguetes, como decir. Exactamente, todos los juguetes. Entonces, yendo a la pregunta que me hiciste, Fabricio, ¿qué se deben incluir en las universidades, además de todo el apoyo institucional, para hacer investigación? En este campo de la modelización se debería incluir capacidades de programación en los estudiantes. O sea, nosotros decimos, no, pues estamos trabajando con estudiantes del siglo XXI, y decimos, no, es que estos ya son, pues, incrustados de la tecnología, pero pensamos que eso es porque están revisando el celular, ven videos en YouTube, qué sé yo, fabrican memes, pero eso es nada, prácticamente. Si lográramos incluir de forma seria capacidades de programación en cualquier lenguaje, en cualquier lenguaje de programación para cualquier profesional, en la rama de ciencias duras, realmente le estaríamos dando un impulso muy grande para que estos estudiantes puedan hacer después modelos, construir sus propios modelos. Aquí tengo un experto en memes a mi lado. Hablando de los jóvenes y de la investigación. Oiga, doctor, me piden que le pregunte, no sé si usted tiene una visión, esta semana en la Asamblea Nacional, en el debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, se incorpora, obviamente todavía no está vigente porque depende de la sanción del Ejecutivo, pero se abre la posibilidad del uso del cannabis para fines medicinales. Desde la óptica de la investigación, ¿cómo aportaría esto justamente a la rama en la cual usted se desempeña? ¿O podría haber un conflicto ético también ahí? Sí, o sea, te abre una puerta para poder entender cómo una sustancia química puede contribuir hacia el alivio de molestias que son crónicas. Entonces, te abre una puerta de que al trabajar con esta materia, con esta química, no estés incurriendo en ningún delito por la cantidad que se maneja. Hay una de las cosas que también hay que recalcar. En lo que es investigación, las cosas paulatinamente se están haciendo más pequeñas. Es decir, los juguetes que mencionabas antes ya no necesitas que sean juguetes muy grandes, sino lo vas haciendo cada vez más pequeño. Entonces, ahí lo que son cantidades y manejo de cantidades de sustancias controladas, ¿no es cierto? Esto, pues, entra, te abre las puertas, ¿no? Correcto. Acá tengo otra pregunta que nos envió un oyente. Frente a los problemas esenciales del país, desigualdad, desnutrición, cambio climático, ¿cuál es el aporte desde la investigación de nuestro invitado o de la academia sobre este tema? Y nos añaden, los investigadores y la investigación son medios para alcanzar un objetivo y en un país con tantos problemas esenciales, ¿qué postura tiene justamente la academia sobre eso? Esto es una de las máximas que manejamos en la universidad. O sea, tratamos de buscar investigaciones que aporten a la sociedad, que es una de las, de lo que nos ha pedido desde la dirección de investigación. Planteen proyectos, pero que solucionen, que ayuden, que aporten a la realidad nacional. Entonces, nos abren las puertas para hacer investigación, pero nos piden que tenga componentes de vinculación con la colectividad. Pero eso, ¿eso es lo correcto o no? Debe ser así, debe ser así. Exactamente, los modelos americanos especialmente, ¿no es cierto? La sociedad por fuera de la universidad es quien financia las investigaciones. En un modelo de educación pública como el que tenemos aquí, el Estado, con distintas entidades son los que te financian la investigación. Entonces, lo normal es que esa investigación venga, los resultados de la investigación se puedan aplicar, exacto, se beneficien al Estado. A cada una de las instituciones que apoyaron esa investigación. No investigar por investigar. ¿Su modelo basado en el individuo apunta en esa línea? Es interesante porque el modelo que se desarrolló en la universidad, bueno, que lo desarrollamos en la universidad en el último año y medio, lo que nos permite es entender un sistema de cómo una bacteria mata a otra bacteria. Suena interesante, pero ¿por qué una bacteria debe matar a otra bacteria? Porque ya se ha visto que la resistencia a los antibióticos cada vez es más alta. Entonces, y ya se ha declarado hace un par de años de que ya existe una bacteria, de que ya no se muere con nada químico. Entonces, nosotros estudiamos esto, planteamos el modelo, lo ejecutamos en el laboratorio de Estados Unidos buscando esto, ver por qué, cómo una bacteria logra matar a otra bacteria. Estamos hablando de que en un mediano tiempo, ¿no es cierto?, podríamos tener un medicamento, ¿no es cierto?, en la línea bio con esta tecnología por dentro. Entonces, así empiezan las cosas. O sea, para, a ver, aparece una bacteria, se investiga para ver cómo se mata esa bacteria y viene a su medicamento. Exactamente. Así es la lógica. Exacto, pero ya no es un químico, o sea, ya no es un químico sin vida, como el que te tomas un antibiótico, etcétera, sino ya es un organismo vivo que lleva un plásmido por dentro, identifica a la otra bacteria, corta partes específicas de su ADN y al hacer eso la mata y ya está. Y esta bacteria es inocua. O sea, la bacteria que mata es inocua para el resto del organismo, ¿no? O sea, a ver, mire usted, es interesantísimo. Oiga, doctor, ¿y cuántas investigaciones sobre individuos ha hecho usted? A ver, ¿cuántos modelos están planteados? Nosotros tenemos partes de un modelo que es el modelo base. El modelo base que nosotros utilizamos fue desarrollado en Barcelona en el año 2002, como te contaba, son los polos de desarrollo. Nosotros adaptamos este modelo y le pusimos la termodinámica por dentro. A veces esta palabra termodinámica puede ser un poco árida, ¿verdad? Pero bueno, la termodinámica es cómo explicas el mundo a través de la energía. O sea, si queremos hablar de los micrófonos, por ejemplo, de las computadoras, tenemos principios de termodinámica que lo pueden explicar. Entonces, el instante que le pusimos la termodinámica por dentro, nuestro modelo es más real. En la actualidad tenemos planteados alrededor de cerca de siete modelos. Hemos estudiado bacterias en el suelo. Hemos estudiado levaduras que producen o no cerveza. Hemos estudiado bacterias que están matando otras bacterias. Estamos estudiando la planta de tratamiento de aguas residuales de Quito a través de la modelización basada en el individuo. Están tal vez estudiando, por ejemplo, temas que se debaten hoy en el Ecuador, como el uso de los vehículos eléctricos, la posibilidad de, digamos, utilizar otros vehículos que no sean contaminantes, no siendo eléctricos, pero que no sean contaminantes. El tema del Código de la Salud, por ejemplo, que también es materia de debate hoy. ¿Han analizado también ustedes eso? Sí, bueno, dentro de la universidad formo parte de un grupo de investigación y los grupos de investigación, por definición, debemos ser multidisciplinarios. Una parte de mi grupo de investigación trabaja sobre temas de huella de carbono, trabaja sobre temas de eficiencia energética, en lo que son combustibles de lo que son vehículos. No está dentro de mi grupo de investigación, estudiar el segundo punto que tú mencionabas, de la parte de salud. Somos ingenieros. Entonces, pensamos en energía, pensamos en combustible, pensamos en bombas de calor para invernaderos, pensamos en individuos, en bacterias que matan a otras. Es impresionante lo que usted nos menciona. Y seguramente muchas de nuestra audiencia, pocas veces o nunca habrán escuchado esto que nos menciona nuestro invitado, el doctor Araujo. Oiga, recibe un mensaje, me dice... Yo pensé que ibas a leer el de las bacterias electorales. No, 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 no. Ese lo vamos a comentar luego. Un oyente que nos estudia desde Estados Unidos dice, recién salió una publicación acá en los Estados Unidos y los científicos no llegan a probar que el cannabis en su uso terapéutico no hay evidencia que certifique su efecto paliativo, que siguen siendo datos ambiguos, nos dice el oyente. ¿A qué le parece este comentario que nos hace desde Estados Unidos? Nos escriben. Pues yo creo que eso es una puerta que se abre en la investigación. Eso es lo bueno de la investigación y eso es lo bueno del conocimiento, de que no hay un fin. No puedes decir, esto ya está estudiado todo, sino dependerá de las herramientas, de los caminos, de los protocolos de investigación que sigas para poder comprobarlo o no. Entonces yo digo, sí, o sea, si es que hasta ahora no está aprobado, pues no descartemos de que un futuro corto o mediano se lo pueda aprobar. Ahí está para el debate público. Sí, sí, está abierto totalmente. Oiga, Natalia Rivera le envío un saludo. Dice un saludo enorme para mi querido profesor y tutor de tesis, dice. Sí, de la Nati, claro, que trabajamos un par de años con la Nati. ¿Le puso difícil o no la tesis? Bueno, una de las características que llevamos de la universidad es ser exigentes con todos los estudiantes. Formamos profesionales para la sociedad y ellos son todos de calidad. Muy bien, doctor. Sea adelante. Este es un espacio muy abierto, muy plural. Y sigamos hablando de temas investigativos. Aquí creo que también no solamente hay que hablar de política, de economía, de los temas sociales, sino también de los temas de investigación. Y es interesante saber lo que está haciendo la academia en ese sentido. Gracias por el tiempo y por la interesa. Muy amable, doctor. Gracias, Fabricio. Gracias. Espero que se haya sentido cómodo. Bastante cómodo. Muchas gracias. Gracias, buen día. El PHD de Pablo Araujo Granda visitando nuestra mesa de trabajo, hablando sobre la importancia de modelizar y comentando unos detalles sobre el modelo basado en el individuo, que es una iniciativa que le impulsa desde su condición de académico y de profesional. Gracias a nuestro invitado. A ver, le voy a hacer la pregunta ya porque están insistiendo. Dice, hablando de bacterias, ¿es posible aplicar eso en el campo electoral? Se puede. Se puede aplicar, claro, porque son individuos los actores políticos que se rigen por cómo se va modificando el medio alrededor de ellos, las fuerzas, y se podría plantear un modelo que explique cómo se comporta el panorama político. Yo pensé que era broma lo que nos toman este bien. Yo pensé que era broma, por eso no le iba a plantear al doctor. No, no ha sido broma. No ha sido broma. Gracias a nuestro invitado, el doctor Pablo Araujo Granda, aquí en A Primera Hora. Mucho gusto. Mucho gusto.